¿O nos vamos por el camino que Chile viene recorriendo desde los últimos 45 años? Lo que pasó ayer en Chile era lo que hemos venido conversando hace un tiempo atrás, ya con ustedes también, aquí en La Hora de la Verdad, que tiene que ver básicamente con este juicito que salió y que, claro, las encuestas, todas las encuestas fallaron y el plebiscito llevó una participación del orden del 90% del total del padrón electoral, considerando además que el voto era obligatorio y por tanto ahí también las encuestas y los modelos predictivos quizás tuvieron alguna falla. Pero más allá del resultado, más allá de la participación, acá también es importante dar cuenta que el resultado en sí mismo no es garantía que en Chile se acabe o se termine finalmente con el proceso insurreccional, refundacional, revolucionario que viene en curso en los últimos 35 meses, en los últimos 3 años. La verdad es que ayer las fuerzas que ganaron desde la centro izquierda hasta la derecha desconocieron el resultado, salieron de la institución en horario prime, desconocieron los acuerdos que se hicieron en noviembre del año 2019. La prensa se sumó también a este ataque sistemático a nuestra Constitución. Todos, desde la prensa y las fuerzas políticas, salieron a decir que Chile estaba pidiendo una nueva oportunidad, que Chile quiera una nueva Constitución, que este resultado significaba continuar con el proceso constituyente. Y eso la verdad es que es totalmente falso y es totalmente inconstitucional, porque cuando se hizo la reforma constitucional en noviembre del 2019, a fines del 2019, se aprobó que si se rechazaba la propuesta de Constitución que emanaba la Constitución en el plebiscito de salida, es decir, en el plebiscito que vimos recién ayer, continuaba vigente la actual Constitución. Eso hoy nadie lo está respetando, ni el presidente de la República, ni ninguna fuerza. Y el cambio constitucional va. Y lo que están pidiendo incluso las fuerzas más conservadoras de la derecha, están pidiendo que se incluyan, que algunos puntos que estaban contenidos en este documento que ayer Chile lo tiró por la ventana y lo tiró a la basura. La verdad es que este es un país de locos, porque el pueblo se manifestó en contra de la propuesta constitucional, en una gran mayoría, sobre el 60%, lo que da cuenta también que era un texto malo, era un texto que además era una elección que se convirtió en una especie de plebiscito para ver cómo iba la gestión de Boric a seis meses de haber asumido, pero todos desconocieron eso y hoy estamos discutiendo en cómo va a seguir el proceso constitucional. Parece que los chilenos no hemos aprendido nada, parece que no aprendimos en los últimos tres años de la incertidumbre, de la miseria y de la pobreza que hoy está enfrentando Chile, gracias a que hace tres años atrás alguien abrió la puerta para un cambio constitucional, abrió la puerta a la revolución y hoy nadie es capaz de cerrarlo. La verdad es que el panorama es bastante desolador, porque a mi juicio no hay nada que celebrar si es que la clase política, si es que la elite política, si es que la prensa hoy está desconociendo el texto constitucional que se reformó a fines del 2019 y que culminó, ese proceso culminó ayer y ya se cerró el proceso constitucional y debiéramos pensar en cómo seguir avanzando a Chile, llevar a Chile al desarrollo. La verdad es que vamos a seguir entrampados en una discusión que sabemos los chilenos no somos más buenos para hacer constituciones, este ensayo constitucional nos costó bastante caro a los chilenos en términos económicos también, no tan solo por el gasto público que hubo involucrado, sino que también por la incertidumbre política que ella debí, ¿no? Y no somos tan buenos para hacer constituciones, entonces ¿para qué seguir? Si con la constitución que teníamos estábamos viendo si hay algo que funcionaba, no hay que arreglarlo. Pero bueno, los políticos parece que quieren seguir con este show y la verdad es que no tenemos para cuándo terminar. Bueno, en primer lugar, exactamente lo que tú señalas, eso es claro, Fernando, cuando una constitución... Eso es del ADC, del Derecho Constitucional 101, que lo pueden enseñar en cualquier universidad del mundo, los países que tienen constitución. Y de hecho, y paso a leer el artículo 142, párrafo 12 de la actual constitución, que habla sobre el plebiscito constitucional, el que tuvimos ayer. Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presidencia. Eso es. Claro. Eso es lo que se está desconociendo. Y Chile ayer salió en masa a votar con una participación alta. La verdad es que era impensado. El clima de opinión era incluso favorable a mi juicio. Si bien las encuestas daban una amplia ventaja al rechazo, pero al menos incluso las voces fuertes de la prueba estaban sonando bastante, bastante fuertes. Y hacían pensar incluso en una vez. Es decir, que ganaba el rechazo o ganaba el acuerdo en victorias bastante estrechas por cada uno de los lados. La verdad es que salió el Chile profundo, el Chile rural, el Chile que se cansó en el norte de las mafias que trafican en la zona sur de la Taucanía. Y además se cansó. Y esto es bien interesante porque el presidente Boric puso todo su capital político a disposición de esta elección, de este plebiscito. Él se desplegó por Chile en un intervencionismo electoral descarado, donde incluso la Contraloría hizo algunas investigaciones al respecto. Y ese capital político ayer lo perdió. El presidente Boric llega a la medida con un 55% de los votos más o menos. y ayer queda con un 38% del apoyo a seis meses de haber asumido. La verdad es que si Chile fuese un país parlamentario, si tuviese una democracia parlamentaria, el presidente ya estaría, el primer ministro ya a esta hora estaríamos hablando de cómo se va a elegir al siguiente primer ministro. Estaría renunciado. Pero en Chile, por supuesto, tenemos esta democracia presidencial y no hay heridos en el camino. El presidente está pidiendo a todas las fuerzas salvar la situación. Y este salvar la situación también significa, en primer lugar, desconocer la Constitución actual y también hacer valer el plebiscito de entrada de octubre del 2020. Y esto hay que tenerlo bien claro. El plebiscito que tuvimos nosotros en octubre del 2020 nos preguntó dos preguntas. Primero, si queríamos o no una nueva Constitución donde ganó el apruebo a una nueva Constitución con un 78% de los votos y luego nos preguntó en esa misma elección que queríamos que fuera un órgano 100% elegido para la ocasión o un órgano con diputados y personas elegidas para la ocasión. Y ahí ganó el órgano 100% elegido lo que nosotros acá llamamos la Convención Constitucional que es la especie de Asamblea Constitucional. Y haciendo valer ese plebiscito que fue hace dos años y ayer culminó ese proceso, hoy el presidente también va y anoche también le dijo que el pueblo quiere una nueva Constitución porque así es el mandato que tenemos desde octubre del 2020. Pero ese mandato que el pueblo le entregó a los convencionales y solicitó en ese plebiscito se acabó ayer. Hoy debiéramos estar pensando en que seguimos con la Constitución vigente y a darle para adelante y a seguir sacando a este país de la miseria que la estamos subiendo. Pero esa interpretación no está en el lado del presidente Boric que dado la tremenda derrota que tuvo él se desplegó por todo el país que corrió de norte a sur del país la verdad es que él quiere que todos se hagan responsables de algo que la gente le dijo no a la Constitución a esta propuesta de Constitución chari y sinigienista pero además también le dijo no al presidente y se lo dijo a seis meses de haber asumido. Ese es el punto clave que tenemos hoy en Chile tenemos un presidente que ya perdió legitimidad porque su legitimidad estaba adosada y estaba adjunta también a la legitimidad que tuviera el texto constitucional. Así que el escenario es bastante complejo al menos para quienes hoy están en el poder ejecutivo. A mí me parece lo mismo Fernando estamos de acuerdo en ese punto el problema es que cuando prendo el televisor cuando abro el diario están diciendo otra cosa están diciendo que Chile está pidiendo una nueva Constitución este es un país que de verdad es una locura porque se votó por algo y estamos claros por lo que votamos votamos por aprobar o rechazar el texto constitucional eso fue todo y ahí se acabó el proceso constitucional que se inició en noviembre del 2019 cuando se hicieron las reformas constitucionales para llegar hasta acá fueron tres años finalmente de proceso constitucional que no terminó en nada perfecto no terminó en nada pero respetemos las reglas del juego que acá al menos hay posturas como la que tengo yo que es respetar las reglas del juego que en su momento fueron bastante bastante injustas porque no olvidemos cómo llegamos también a este proceso constitucional llegamos a partir de un proceso insurreccional de violencia en las calles de 70 estaciones de noche incendiadas de 400 supermercados incendiados de 40 fallecidos en protestas con iglesias quemadas en todo Chile con árboles de navidad atacados con terrorismo etcétera 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 podría dar todas las cifras como llegamos acá a este proceso que es un proceso insurreccional bastante grande el tema es que no se va a acabar el proceso no se va a acabar el proceso insurreccional ¿qué le sigue en este proceso revolucionario? por ahí hay un libro antiguo de un marxista bastante clásico Lenin que habla de dos pasos atrás uno adelante que a veces suena como contradictorio pero en este caso aplica bastante bien para las fuerzas izquierdas el plebiscito y el resultado también fueron dos pasos atrás con el avance de la revolución socialista en Chile pero se viene con fuerza el paso adelante que ellos vayan a dar durante estos días la verdad es que el panorama Chile no se salvó como dicen algunos por ahí como la gente cantaba en las calles yo creo que no hay nada que celebrar porque además no están respetando no están respetando el resultado y eso es eso yo creo que es lo más grave del asunto todos quieren una nueva constitución y finalmente vamos a seguir enfrascados en estos temas quizás por cuánto tiempo más esas son las locuras que tiene este país que de verdad lo más probable ayer conversábamos con nuestros otros colegas que escribimos un libro constitucional lo vimos venir que era la crónica de lo que estaba pasando en Chile en los últimos tres años yo creo que ya de mañana me pongo a escribir crónicas de este Chile que dicen que se salvó pero la verdad es que el proceso va a seguir y la locura y el show va a seguir por todos lados esa es la pregunta clave hoy esa es la pregunta que de hecho a esta hora la televisión está mostrando el palacio de la moneda todavía no llega el presidente porque esa es la respuesta que se tiene que dar esta semana y la clase política la quiere dar antes de una fecha muy clave para nosotros que es el 11 de septiembre que es el próximo domingo el próximo domingo se cumplen ya 49 años de digamos el fin del gobierno de Salvador Allende del pronunciamiento militar una fecha que también divide a los chilenos y muchos están pidiendo que esta semana se clarifique cuál va a ser el mecanismo para la nueva constitución es decir hoy ni siquiera somos capaces de descansar de decir ok ya no se aprobó la nueva constitución vamos a trabajar en otros temas vamos a hacer con la agenda legislativa o vamos a hacer una oposición para mostrarle al país que el plebiscito fue una especie también de referéndum a la acción del gobierno del presidente Boric le vamos a atacar al presidente Boric por ese lado para ver si baja un poco su intensidad intervencionista y socialista que tiene no sé muchas estrategias que se pueden dar hoy pero la gran discusión de esta semana de hacer cuál es el mecanismo para la nueva constitución volvemos a noviembre del 2019 hemos retrocedido tres años y ya sabemos lo que pasa lo que va a pasar en los tres años siguientes así que de verdad que es cansador volver a repetir lo que ya dijimos en noviembre del 2019 la elección de convencionales o el mecanismo que se elija este es un país que tropezó con la misma piedra y que hoy ya está eligiendo el tamaño de la piedra con la que va a querer volver a tropezar nuevamente exactamente esas fueron las diferencias la verdad es que yo me pregunto exactamente lo mismo uno que hubiera estar celebrando hoy leyendo que Chile se salvó y que todos esos gritos que se escucharon anoche en la calle porque de verdad la gente salió a celebrar pero parece que no salían que estaban celebrando y el ensayo constitucional se creó con la basura que estaba perfecto no estoy en desacuerdo con eso el tema es que hoy deberíamos estar discutiendo otros temas y no cuál va a ser el mecanismo para cambiar esa es la realidad de nuestro país me comentaban amigos bolivianos que también se había hecho algo parecido también en Bolivia ahora también el tema colombiano es decir es la realidad latinoamericana finalmente que se desconoce la voluntad popular muchas veces y que hace pasar por democracia algo que es impuesto por parte de la elite política que no salió no salió no salió no salió Gracias por ver el video.